Ahora que ya hemos visto en el canal cómo funciona nuestro CloudBind, que nos permite crear partículas en la superficie de un objeto y relaciones entre esas partículas para convertir un objeto o un plano o cualquier elemento en un tejido dentro de TieFlow, podemos avanzar un poco más y simular lo que llamamos SoftBodies, que son básicamente objetos que no son rígidos. En este tipo de simulaciones podemos encontrar RigidBodies, que serían objetos que no se deforman sin importar qué ocurra, colisionan, etc., pero no se deforman. Y luego tenemos SoftBodies. En el mundo real hay muchos materiales que se comportan de esta manera, pues un globo, un flotador, un trofo de goma flexible... Hay muchísimos elementos en el mundo natural que se doblan. De hecho, la mayoría lo hacen si se les aplica suficiente fuerza. ¿Qué ocurre? Que este tipo de efectos son muy costosos de simular y, por lo tanto, en 3D solamente nos tomamos la molestia de simularlo cuando son realmente necesarios, es decir, cuando esto es imprescindible o contribuye de forma enorme al aspecto de nuestro objeto. Por ejemplo, tener una pelota de playa que es rígida se ve muy extraño, porque es una pelota que se debería deformar al chocar contra el suelo, etc. En ese tipo de casos haremos esto. Ahora, tener una piedra, un trofo de metal rígido, pues no pasa nada. Se ve bien porque en el mundo natural es muy difícil que se deformen este tipo de objetos. Aquí os he preparado una animación para que entendamos la diferencia. Yo creo que es bastante obvio. El objeto rojo es un Rigid Body. Como veis, choca, pero no se deforma bajo ninguna circunstancia. Y los otros tres objetos son Soft Bodies con diferentes estrategias. Hay una estrategia, que es la primera que tenemos aquí, que sería convertir el objeto en un tejido, pero restringiendo enormemente la capacidad de ese tejido para doblarse. Es decir, le vamos a decir al software que se comporte como una tela, pero muy rígida, y eso nos puede permitir en muchísimas ocasiones obtener uno de los mejores resultados, como podéis ver aquí. En el segundo tipo de situación tenemos un Grain Sorbler. Básicamente hemos rellenado el volumen de partículas y hemos creado bindings entre estas partículas. Esto puede ser útil para simular cosas como arena o cuerpos así como gelatinosos, muy blandos. Aquí podéis ver, esto tiene otro comportamiento completamente diferente. Y luego en este último de aquí, hemos utilizado un sistema parecido a este Grain Absorber, pero en realidad hemos utilizado un BDB para crear un volumen con menos cantidad de partículas, y de esa manera intentar simular algo más rápido. Pero como veis, al tener menos partículas, es más rígido. Estos tipos de simulaciones son los más habituales. ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? Bueno, nuestro CloudBind es muy útil cuando son objetos sencillos, objetos que no tienen tanta cantidad de polígonos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un objeto muy complejo, sería extraordinariamente difícil crear las partículas equidistantes en la superficie. Hoy os mostraré varias técnicas para intentar conseguir esto. ¿Y cuándo usaremos estos otros? Bueno, de una u otra manera usamos estos Particle Skins, es decir, que las partículas son el esqueleto de una malla, para simplificar la simulación y sobre todo cuando queremos simular muchos objetos, muchos SoftBodies, simultáneamente. Vamos a ver cómo podemos afrontar la creación de estos elementos con diferentes estrategias. Antes de continuar con el vídeo, quiero aprovechar la oportunidad para anunciaros que ya están disponibles las ofertas de Black Friday en la tienda b3dcollective.es. Todos los productos reciben un importante descuento y en especial nuestro curso recibe este año un 50% de descuento. Estarán disponibles en principio hasta el día 3 de diciembre. Podréis encontrar nuestros HD Reis, que son uno de nuestros productos más exitosos, el curso Claves del Fotorrealismo. También tenemos las plantas escaneadas, los olivos, los LUTs, modelos y texturas. Si os interesan estos productos y estabais esperando una buena oportunidad, sin duda no puede haber una mejor que esta. Y ahora sí, vamos a continuar con el vídeo. Vamos a ir progresivamente descubriendo diferentes métodos para hacer esta simulación, empezando por el más sencillo y normalmente uno de los que mejores resultados da. Pero tiene una limitación y es que no vamos a poder hacer este tipo de simulaciones con objetos que sean muy complejos. Vamos a crear nuestro Typeflow y vamos a abrir el editor. Se trata de convertir nuestro objeto en un tejido, pero en un tejido muy rígido. Para hacer esto ya vimos cómo se hacía, vamos a crearnos aquí quizás un Simple Icon para tener un poco de control sobre dónde va a nacer nuestro bicho. También podríamos hacerlo con un Object Beard, pero bueno, da un poco igual. Vamos a decirle que nazca solamente una partícula en el frame 0. Lo vamos a posicionar en el punto de pivote de nuestro icono. No necesitamos esta velocidad y de momento tampoco necesitamos esto. Y como Shape le vamos a definir que sea un Reference Node que tenemos aquí, que es este nudo toroide que tenemos ya preparado. Vamos a colocarlo un poco más alto para que caiga y se dé un golpe contra las escaleras. Bien, si nosotros queremos convertir esto en tejidos, ya lo hemos visto cómo se hace en el vídeo anterior. Simplemente buscamos aquí en los operadores rosas el Cloth Bind. Esto crea automáticamente un número de partículas en los vértices de nuestro objeto. Luego es extremadamente importante que el objeto tenga una cantidad moderada de vértices. Y a ser posible, que esos vértices sean lo más equidistantes posibles. Si tenemos un modelo súper complejo de un personaje que tiene zonas con mucha densidad poligonal y zonas con muy poca, eso no va a funcionar. Veremos ahora después qué podemos hacer en ese tipo de situaciones. Pero si nuestro objeto es un objeto simple, pues imaginaros que queremos hacer una pelota o un elemento así rectangular o filíndrico, ahí es relativamente sencillo que tengamos una estructura, veis, con una cantidad homogénea de vértices. En este caso, por lo tanto, nos funciona. Cuántos más tengamos, aquí ahora mismo tenemos 1440 partículas, cuanto más partículas tengamos, más complicada va a ser la solución y más tiempo va a tardar la simulación. Vamos a venirnos aquí, le voy a poner small dots para que sea un poquito menos invasivo en el visor. Y ahora, para que esto se comporte como tejido, veis que no pasa nada por defecto, porque esto son partículas. Aquí no hemos añadido físicas todavía. Para que esto se comporte como un tejido, tenemos que añadir una fuerza. Vamos a meterle aquí, un force. Y le vamos a poner la fuerza de la gravedad, por ejemplo. Ya las partículas caen, pero no chocan contra nada, así que nos falta un collision. Este collision le vamos a decir que choque contra las escaleras y le vamos a activar el ground collider, que es el elemento cero, lo que hay en el suelo. Y ya tenemos aquí una simulación, pero que nos ocurre, que es una simulación, primero, de muy mala definición, de poca previsión, y segundo, no tiene colisiones propias. Es extremadamente importante, cuando queráis trabajar con simulaciones de tejidos dentro de Typeflow, que subáis el time step como mínimo a un cuarto. Yo diría que lo ideal va a ser entre un sexto y un octavo, en ocasiones más, pero normalmente entre un sexto y un octavo se obtienen buenos resultados. Vamos a probar con un cuarto. Y como veis, vamos a tener la simulación, va a tardar un poco más, pero ya se comporta un poco mejor, ya no vemos esos polígonos negros que veíamos antes. Pero esto sigue sin chocar consigo mismo. Otra cosa que podéis hacer es aumentar ligeramente los sub-steps de la simulación. Algo como 12 suele dar buenos resultados. Con esto tenemos una simulación muy básica, pero no es lo que queremos. Nosotros queremos que esto tenga colisiones. Hemos visto en el vídeo anterior sobre tejidos dos estrategias para añadir colisiones. Yo lo voy a hacer de la forma más rápida. Solo está disponible para los que tengáis la versión Pro, porque requiere usar el CUDA Collision Solver. Si no la tenéis, mirad en mi vídeo anterior cómo podemos emular colisiones internas del tejido sin el CUDA Collision Solver. Yo lo voy a hacer así, porque es más directo. Vamos a darle Thickness y le vamos a dar también Self Collision y el mismo Thickness para los dos. Esto puede ir considerablemente más lento que antes, porque este CUDA Solver es lento, pero vamos a tener un resultado mucho más preciso. Y aquí ya podéis ver que ahora nuestro tejido se comporta correctamente. ¿Cuál es el problema? Pues que este Soft Body, si os fijáis, es muy blandito. Quizás yo no quiero que sea tan blando. Ahora parece como un tejido desinflado. ¿Qué ocurre si yo quiero que esto parezca una gelatina o una goma más rígida? Bueno, tenemos varias maneras de hacer esto. La primera de ellas, y probablemente la que más nos interesa si hemos elegido este sistema, es irnos a las propiedades del Solver de Clot. Nuestro Clot Bind tiene una serie de propiedades. Todos los Binds en Typeflow tienen las mismas propiedades o parecidas. Aquí lo que tenemos son los Stiffness. Stiffness es resistencia. La resistencia que opone nuestro tejido a estirarse. La resistencia que opone al Shear, que es como esta cizalla, este movimiento lateral. Y la resistencia que opone al Bent. Por ejemplo, podemos probar con ponerle muchísima resistencia a que cambien los ángulos. Esto seguramente nos va a dar algo de rigidez en nuestra simulación. Vamos a simularlo un poco más. ¿Veis? Y ahora es un poco más rígido nuestro objeto, pero sigue teniendo ese comportamiento como de tela. Bien, lo que podemos hacer es jugar con un parámetro que no hemos visto todavía, que no lo vimos en el vídeo anterior, que es el Volume Stiffness. Como su propio nombre indica, lo que va a hacer esto es tratar de preservar el volumen. Si le ponemos el valor máximo, que serían 2, esto debería de comportarse como un cuerpo bastante rígido. Va a seguir siendo un Soft Body, ¿veis? Va a seguir teniendo estos movimientos, pero es bastante rígido. Es como si fuera una goma, una gelatina, etc. Y lo único que hemos hecho es aumentar el Volume Stiffness. Vamos a quitar quizás estas partículas para que no nos distraigan. Y con esto ya podéis ver que esto hace una simulación de Soft Body. Una cosa muy importante que debéis de recordar, como os he dicho antes, es esto. Puede que aquí digamos, ah, pues ya, esto está bien. Pero es probable que la simulación que estamos viendo no se comporte como realmente se debe de comportar, porque no estemos utilizando suficientes sub-steps. Así que lo voy a subir a un sexto para ver si la animación cambia. ¿Veis que sí lo hace? Ahora se preserva mucho mejor el volumen. Y esto es porque con más sub-steps, para los mismos parámetros de comportamiento, puede hacer un trabajo más preciso. Llegará un momento donde, aunque sigamos incrementando los time-steps, o reduciendo, mejor dicho, ¿no? Como añadiendo más sub-steps, ya no notaremos un gran cambio en la simulación. Llegado ese punto, pues ya sabemos que la simulación se está haciendo a su máxima precisión y quizá no necesitamos continuar bajando. O también llegaremos a un punto donde encontraremos un compromiso entre, bueno, no está perfecto, pero no me puedo permitir más tiempo de procesado. Bueno, esta es una de las estrategias para simular estos cuerpos, estos soft bodies con type flow. Cuando queremos simular algo más complejo, aquí tengo un ejemplo que creo que es bastante interesante. Esto es un martillo y tiene, como veis, una geometría bastante densa, ¿no? Aquí podemos ver el mango, sobre todo. Tiene una cantidad bastante grande de polígonos. En concreto tenemos aquí, si os nos fijamos en los vértices, 32.858 vértices. Si convertimos esto directamente en clot, vamos a generar una malla, vamos a generar una cantidad de partículas extremadamente alta, en concreto, pues de casi 33.000 puntos. Podríamos intentar hacer la simulación así, pero seguro que va a ser un desastre y tremendamente lento. Habrá zonas, además, luego con muy poca definición y zonas con un montón. Luego se hace necesaria otra técnica distinta. Lo que vamos a hacer ahora es crear un actor dentro de Typeflow. Los actores sirven para, digamos, definir una serie de propiedades, también valen para definir animaciones, en un objeto y convertir un conjunto de opciones, un conjunto de elementos, en un nuevo actor, en un nuevo elemento que luego usaremos dentro de Typeflow. La filosofía fundamental que vamos a utilizar aquí es primero vamos a simplificar esta geometría enormemente y la geometría simplificada la vamos a utilizar para hacer nacer unas partículas que posteriormente serán el esqueleto de la geometría de alta definición. Esto lo vamos a hacer utilizando una serie de técnicas que vamos a ver a continuación. Hay básicamente dos maneras de hacerlo. Una es con TEDS, que es una forma de hacerlo con el propio Typeflow, y la otra es con la retopología, que a mí personalmente me suele funcionar mejor. Depende mucho del objeto, pero me suele funcionar mejor. Vamos a poner lo primero, nuestro objeto en el centro del mundo. Los puntos de pivote son importantes en esta operación a la hora de crear un actor. Idealmente lo haremos todo con los mismos puntos de pivote. Y lo primero que vamos a hacer es crear un Typeflow que va a tener como objetivo simplificar la geometría de este martillo. Lo voy a crear y lo voy a alinear con el martillo. Porque luego cuando convirtamos esto en geometría, su punto de pivote va a ser donde está originalmente el Typeflow. Vamos a abrir nuestro Typeflow y vamos a hacer un Beard Object. Este Beard Object nos va a permitir convertir el martillo en una sola partícula. Ya lo tenemos aquí. Y ahora, para simplificar esto, dentro de Typeflow tenemos un operador que se llama TETS, que es este de aquí, que básicamente es como un subdivide volumétrico. Ya sabéis que subdivide, lo que hace en 3D Studio Max, es triangular una superficie y nos puede permitir reducir la cantidad de polígonos o aumentar la cantidad de polígonos con una malla triangular. Esto es lo mismo, pero volumétrico. Entonces, en lugar de ser triángulos, los TETS son como una especie de pirámides de tres lados. Vamos a ponerle un radio menor para que se puedan ver, porque si el radio es tan grande, pues no puede haber ni siquiera una pirámide. Si le pongo, por ejemplo, 3 centímetros, vemos que ahora tenemos una malla mucho más simplificada. Por ejemplo, voy a poner 2,5 y vamos a ver qué tipo de geometría nos genera esto. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que los TETS son volumétricos y, por lo tanto, si yo a esto le aplico una fuerza, vamos a ponerle aquí una fuerza aleatoria de, yo qué sé, 2 centímetros, aquí se puede ver perfectamente que esto no es una superficie, no es una geometría. Son pequeños TETS, pequeños pirámides de tres lados. Bien, no pasa nada porque solo lo estamos usando como punto de partida. Para convertir estos TETS en una geometría cerrada, es decir, no en estos pequeños volúmenes, tenemos que hacer dos cosas. Lo primero, tenemos que añadir un CLOT a nuestra geometría. CLOT ya sabemos lo que hace, nos crea partículas en la superficie y, además, nos genera una malla, nos genera un mesh de CLOT. Eso es justo lo que nos interesa. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que hemos terminado esto, es a nuestro TIEFLOW, lo vamos a convertir en geometría, pero lo vamos a hacer a través de nuestro TIEWOLD. TIEWOLD es un modificador de TIEFLOW que nos permite, si marcamos esta casilla sobre todo, borrar todo el interior y soldar todos los vértifes del exterior. Es decir, nos va a permitir crear una geometría airtight, como dirían en inglés, que es una geometría que no tiene fugas, no tiene ningún tipo de volumen interior, ¿veis? Está completamente vacía. Si le quitamos esto, podremos ver los TETS ahí metidos y nos suelda todo el exterior, que es justo el tipo de geometría que necesitamos. Y ahora podríamos convertir esto en editable poly. Luego, aquí lo único que hemos hecho es utilizar TIEFLOW como una herramienta de retopología para convertir nuestra malla en una malla a base de triángulos, donde la posición de los vértices es más o menos equidistante. Sin embargo, como os decía, yo esto suelo preferir hacerlo de otra manera. Voy a volver a mostrar el martillo y voy a crearlo de otra forma distinta. Voy a crear un duplicado de mi martillo y en esta ocasión lo voy a hacer a través de la herramienta de retopología. La herramienta de retopología, ya sabéis que inicialmente está diseñada para crear quads, pero nosotros no queremos quads. ¿Por qué no queremos quads? Pues porque a base de triángulos es mucho más fácil conseguir equidistancia entre las partículas a base de quads, pues es más complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que en lugar de mostrarnos la retopología, nos muestra este REMESHED, que es una geometría en base a triángulos. Y vamos a empezar aquí con pocos polígonos, yo que sé, 200. Y vamos a computar esto. Y como veis, nos hace algo muy parecido, pero si os dais cuenta, no tenemos tantas inconsistencias en la malla. Esta malla es mucho más homogénea. En algunos objetos no será tan evidente, pero en otros objetos será particularmente importante. Cuanto más complejo sea el objeto, en mi opinión, mejores resultados da nuestro retopology. Voy a meter un poquito más de caña. No sé cuántos teníamos en el otro. Voy a ver si lo puedo coger. Con este teníamos 924. Y vamos a ver cuánto tenemos con este otro. Con este tenemos muchísimas menos. Bueno, nos podemos permitir ir más lejos para que la comparación sea bastante similar. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos todavía menos, pero en mi opinión esto está mucho mejor distribuido. Veis que hay una equidistancia tremenda. Podríamos incluso intentar subir esto, aunque creo que el resultado va a ser idéntico. Sí. Y veis que está muy bien distribuida la malla para que luego las partículas sean equidistantes. Mientras que con los ZEDS, aunque no está nada mal, siempre vamos a tener este tipo de cosas en algunas zonas. Ya os digo, si la malla es muy compleja, yo he hecho algunas pruebas con geometría muy compleja, los ZEDS suelen tener esto por todas partes. Entonces, bueno, yo personalmente me quedaría con esta otra malla que me parece mucho más eficiente. Vale, ya tenemos aquí dos cosas. Voy a borrar la BTEDS porque no la vamos a usar. Ya tenemos dos cosas. Por un lado tenemos la malla High Poly y por otro lado tenemos la malla Low Poly. Le voy a meter incluso un poquito más. Le voy a meter 600. Veo que hay una cosa que ahí no me gusta. Una cosa así. Y ojo que esto se puede modificar. Si vosotros veis que os falta definición en alguna zona y queréis meterle mano con modelado poligonal, se puede hacer sin ningún problema. ¿Vale? Bien, ya tenemos nuestra malla que va a ser la que vamos a utilizar para pesar la otra malla, para controlar la posición de la otra malla. Para esto primero necesitamos partículas. Necesitamos que sobre esta malla Low Poly se generen un conjunto de partículas. Así que vamos a crear un Tie Flow. Y nuevamente lo voy a centrar en la geometría. Y a este Tie Flow le vamos a hacer un Beard Surface. Y vamos a seleccionar nuestro martillo Low Poly. ¿Y esto qué hace? Pues nos genera una partícula en cada uno de los puntos de nuestra geometría, que es justo lo que necesitamos. Y ahora ya podemos irnos a nuestro martillo High Poly y utilizar un modificador que se llama Tie Particle Skin. Este modificador, igual que el Skin de 3D Studio Max, lo que hace fundamentalmente es que las partículas van a ser las que van a controlar la deformación de este objeto. Le vamos a decir que queremos este sistema de Tie Flow. Fijaros que si yo ahora, aquí en mi Tie Flow, le aplico a estas partículas cualquier tipo de fuerza o de transformación, vamos a meter un Force, y le vamos a meter aquí un poco de perturbación. ¿Veis? Esas partículas ahora están controlando la deformación de mi martillo, porque son como el esqueleto del martillo. Esto es justo lo que necesitamos. Vamos a quitar el Force y todo este conjunto de cosas, es decir, el martillo de alta definición, con estas partículas que controlan su posición, va a ser nuestro actor. Y este actor lo vamos a utilizar luego dentro de Tie Flow. Así que ahora necesitamos aquí el actor. Como no me acuerdo dónde está, lo busco aquí y creamos el Tie Actor. Y este Tie Actor lo vamos a alinear también con nuestra geometría High Poly. Y le tenemos que decir al actor cuál es el actor. Le decimos Pick y cogemos nuestra geometría High Poly. Y ya está. Haciendo esto, él ya se encarga de crear un actor que contiene todo lo que necesitamos, que es un modelo High Poly y unas partículas que están naciendo en la posición del modelo Low Poly. Una vez hecho esto, ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a crear nuestro Tie Flow. Vamos a venir aquí, Tie Flow, y vamos a crear un Tie Flow, por ejemplo, de icono. Le voy a quitar el Speed y le vamos a quitar el Shape. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a ponerle poquitas para que esto no nos estalle, vamos a ponerle de momento un martillo y vamos a llevarnos este icono a una posición que choque contra las escaleras. Por ejemplo, aquí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a decir que queremos que nazca un actor. Entonces vamos a ponerle a la partícula un actor. ¿Veis? Estamos haciendo nacer una partícula y en lugar de un Shape le ponemos un actor. ¿Qué actor? Pues el único que tenemos de momento que es este. Así que venimos aquí y hacemos clic sobre nuestro actor. Y ya tenemos nuestro martillo convertido en actor como partícula. Lo interesante es que tenemos por un lado la geometría y si os fijáis, por otro lado, un montón de partículas. Normalmente nos va a interesar dejar la geometría en este evento y mandar todas las partículas a otro evento. Para hacer eso, veis que el actor tiene una salida. Estas son las partículas. Si nos fijamos aquí, vamos a ponerle a estas partículas otro color. ¿Veis? Este evento son las partículas y ahora en este actor tenemos la geometría que se puede activar y desactivar. Si queremos desactivar esa geometría, la podemos desactivar o la podemos dejar activa solo para el render, que es lo que normalmente nos interesará. Voy a meterle una rotación aleatoria a esto para que el martillo no caiga así como siempre en la misma posición. Una cosa así. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo ahora quiero que estas partículas rojas que controlan la posición de los vértifes del martillo tengan una simulación como de un soft body? Pues aquí no podemos usar un cloth binding porque no tenemos una geometría, pero sí que podemos utilizar un shape physics. Primero, por lo tanto, le vamos a meter a esto un shape, una forma. Y lo más normal, lo más común, lo que usa casi todo el mundo, pues son esferas. Vamos a poner aquí unas esferas de baja poligonización. En realidad, a mí me da un poco igual porque yo luego suelo sustituir las colisiones con otro elemento que son esferas en sí, así que tampoco sería muy problemático. Fijaros una cosa importante. Las partículas, si les damos un grosor, si les damos una colisión, van a hacer que este objeto colisione en una zona que no es realmente la superficie del objeto. Lo que nos interesaría, por lo tanto, es que estas partículas estuvieran un poco metidas hacia adentro. ¿Vale? Esto lo podríamos intentar solucionar aquí. Por ejemplo, si nos vamos a este typeflow que tenemos, que es el responsable de hacer nacer estas partículas, veis que estamos aquí haciendo nacer partículas en la superficie del objeto. Pues aquí podemos hacer dos cosas. O cogemos el objeto y le metemos un push, ¿no? Cogemos el objeto low-poly y le metemos un, por ejemplo, un type push, que tenemos aquí un modificador. Y le ponemos aquí, yo que sé, menos 0,25. ¿Veis? Y lo que estamos haciendo con esto es que estamos desfasando la superficie de nuestro actor. Y esto se debería de ver repercutido inmediatamente aquí. Menos 0,3, por ejemplo. ¿Veis? Menos 0,4. Y de esta manera podemos intentar conseguir que las colisiones sean un poco más precisas. Otra opción sería meterle directamente a las partículas un desfase en relación a la superficie, etc. O haberlo modelado directamente más pequeño. Pero yo creo que con esto es suficiente. Vale, ya tenemos nuestras partículas correctamente posicionadas. Y ahora les vamos a dar físicas. Para darle físicas, recordad, estamos trabajando con shape, así que necesitamos el physics shape. Y esto ya, en principio, como hay gravedad en el sistema, ya debería de caer. ¿Veis? Esto ya cae y arrastra el martillo. Las partículas rojas caen y arrastra el martillo. Pero no van a chocar con nada porque no hay colisiones. ¿Vale? Así que vamos a ponerle colisiones. Le vamos a poner aquí un physics collision. Y estas colisiones vamos a ver cómo se van a gestionar. Vamos a decirle que choque contra las escaleras. Veis que por defecto tenemos un convex hull que no nos interesa porque esta es una geometría muy compleja. Así que le vamos a poner mesh. Una particularidad de este mesh es que ese objeto no puede ser un objeto dinámico, tiene que ser un objeto estático. Así que bueno, funciona perfectamente. Ya tenemos las partículas o las escaleras como un elemento de colisión. Perfecto. Voy a quitarle este hull. Y ahora lo que debería de ocurrir es que esas partículas cuando choquen con la escalera van a comportarse como canicas y el martillo se va a destrofar, se debería deformar. ¿Veis? Aquí ya lo estamos viendo. El martillo como está atado a esas partículas se deforma. Lo hace de esta manera porque no tenemos suficiente precisión en esta simulación. Igual que antes, aquí le vamos a meter por lo menos un cuarto de frame y le voy a subir un poquito los sub-steps. Pero bueno, aquí no vamos a ver nada de frente porque esto va a chocar y se va a estropear. Para este tipo de simulaciones complejas, en mi experiencia activar el CUDA Solver para las físicas funciona un poco más rápido. Esto no siempre es cierto. Hay algunos tipos de simulaciones que van más rápido sin el CUDA porque la transferencia de datos hacia la tarjeta puede ralentizar el proceso. Pero para esto en particular suele ir un poco mejor en mi experiencia. Y aquí ya tenemos, ¿veis? Una primera parte del proceso. El martillo choca y explota en todas direcciones porque las partículas no tienen ningún tipo de cuerda, no están atadas entre sí. Voy a mover quizás para que la simulación se calcule más rápido. Esto lo voy a mover un poco para abajo. Una cosa así. ¿Qué nos falta por lo tanto? Pues los bindings. Nos falta hacer que estas partículas sí estén atadas entre sí. Así que un physics bind. Y con esto ya tenemos las partículas con relaciones entre sí. Voy a ocultar momentáneamente esto y os voy a mostrar estos bindings. Vamos a decirle que nos los muestre. Vamos a ponerlos de un color quizás un poco más visible. Este a full intenso. Y ahí ya los estamos viendo. ¿Veis? Entre las partículas con una serie de criterios que por defecto son simplemente la distancia se crean estas cuerdas. Por defecto suele venir en tres que para la mayoría de situaciones es insuficiente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es subir esto. Vamos a ponerle aquí y lo que queremos es que estos bindings cubran homogéneamente la mayor parte de nuestro martillo. Yo creo que con esto ya está bien porque si seguimos subiendo es verdad que van a aparecer más pero también es verdad que se ralentiza considerablemente los tiempos de cálculo. Así que yo creo que con esto tenemos suficiente. En cuanto a las físicas por ejemplo de las partículas por defecto vendrá en convex. Yo cuando son esferas a veces simplemente le meto un sphere override y ya está. Si queréis lo podéis mostrar aquí display hull y vais a ver que este es el hull de nuestras partículas. Estos son los puntos de choque de nuestras partículas. Perfecto. Pues ya con esto tenemos todo lo que necesitamos. Lo único que nos quedaría es definir las propiedades de estas colisiones. Vamos a quitar aquí los bindings para que no nos estén molestando. ¿Y las propiedades donde se definen? Pues en el Physic Bind. Tenemos varios tipos. Los más comunes son glue que es como pegamento y joint que es como una bisagra. Es más rígido por lo tanto. Y luego tenemos aquí una serie de parámetros que podemos encontrar. Esto no. Esto es para hacer los point bins. Aquí. El breaking normalmente es importante quitarlo porque si no si se choca muy fuerte nuestro martillo contra el suelo se van a romper las ataduras y eso va a provocar que todo explote. Así que no queremos que se puedan romper nunca las relaciones entre estos objetos. Y por lo demás de momento vamos a probar con este glue con esta especie de pegamento y vamos a ver qué pasa. Voy a desactivar esto y voy a activar la geometría y vamos a hacer un cálculo a ver cómo se ve. Y ya lo tenemos listo y ahora este martillo pues debería de comportarse como un martillo de goma. Cae y choca. Las partículas chocan. El martillo no choca en realidad. Son las partículas las que chocan. Como las partículas están atadas entre sí no se pueden separar y eso hace que como las partículas controlan el skin del martillo pues tengamos nuestro martillo de goma. ¿Qué cosa tiene bueno esto? Pues que ya no estamos limitados a un solo martillo. Podemos en actores aquí podemos meter todos los que queramos pues un martillo una llave inglesa una manzana podemos crear un conjunto de objetos cada uno de ellos con una serie de propiedades más complejas y esto nos puede permitir crear cosas súper interesantes. Vamos a poner aquí quizás que termine en el 125 le voy a poner yo que sé cuatro martillos o cinco martillos y os muestro el resultado. y ahora aquí tenemos múltiples martillos y vamos a poder ver uno de los problemas que podemos encontrar cuando hay más de un elemento participando de la simulación aquí se puede ver ya perfectamente puede ocurrir que como no hay tantas partículas como están muy bien separadas entre sí pues un elemento no choque contra las partículas del otro. Esto se puede solucionar como ya imagino que podéis entender de dos maneras una es incrementando la cantidad de partículas es decir aumentando la resolución de este modelo low poly que está un poco controlando los resultados o dentro de nuestra simulación podemos intentar hacer algunas cosas lo primero que podemos hacer es tratar de aumentar por ejemplo el radio de colisiones de nuestras partículas esto lo hacemos cuando no queremos hacer que esto vaya mucho más lento queremos quizás bueno vamos a sacrificar un poco de precisión a cambio de que los objetos choquen entre sí para esto lo que deberíamos de hacer aquí por lo tanto es irnos al physics shapes vamos a mostrarlas y vamos a aumentar su radio esto lo hacemos aquí le podemos poner dos o tal vez tres podemos irnos también si queréis atrás y aumentar un poco el push que le habíamos metido pero fijaros que ya al hacerlo podemos empezar a hacer cosas extrañas si este radio es lo suficientemente grande como para que dos partículas se intersecten en el momento ven a hacer esto va a dar un problema afortunadamente en las versiones más recientes de Typeflow se puede solucionar os vais aquí abajo a donde pone colisiones y le decís que ignoremos las penetraciones iniciales y así aunque haya partículas que inicialmente estén chocando entre sí él no las calcula también podemos decirle que esas se queden como pegadas y que nunca nunca jamás interactúen y con esto ya veis hemos conseguido que haya más partículas y por lo tanto va a ser mucho más fácil que estos objetos choquen entre sí nuevamente pues igual podemos venir aquí seleccionar nuestro modelo low poly y seguir aplicándole un pequeño push para ir poco a poco controlando esto le ponemos menos 0,5 por ejemplo vamos a irnos aquí al principio que es donde está el martillo porque si no vamos a tener que estar calculando todo el rato una cosa así tal vez veis y esto ya va a ser mucho más probable que choquen entre sí las partículas todavía quizá podríamos aumentarlo un poquito más pero yo voy voy a calcularlo así voy a ver qué pasa con esta con este resultado y nuevamente si vemos que no tenemos suficiente previsión en el solver pues quizás en lugar de un cuarto nos vamos hasta un sexto esto tarda mucho ¿vale? es importante que lo tengáis en cuenta vamos a calcularlo y a ver si ha mejorado la situación y aquí lo tenemos como vais a ver funciona muchísimo mejor hemos conseguido probablemente no será perfecto si nos ponemos muy tiquismiquis y nos vamos aquí a mirarlo con lupa probablemente no sea perfecto pero ha mejorado considerablemente y no hemos tenido que aumentar la cantidad de partículas que era un poco lo que yo quería evitar veis que ahí hay unas colisiones muy complejas entre los objetos como no hemos incrementado mucho el número de partículas más o menos esto se calcula rápido teniendo en cuenta que son soft bodies y que ya de por sí son lentos y hemos conseguido un muy buen resultado bueno esto es lo que hacemos cuando queremos simular con soft bodies objetos muy complejos y queremos hacer muchos quizás en un en un tie flow vamos a ver ahora ya para finalizar algunas otras opciones quizás como curiosidad porque yo creo que las dos que más se usan son las dos que acabamos de ver o el cloth o esto y vamos a ver los otros métodos como curiosidades y como métodos que quizás en algunas ocasiones tienen un uso muy particular para el siguiente método vamos a hacer algo parecido a este tie actor pero vamos a utilizar una metodología distinta para crear el esqueleto antes lo hicimos simplificando la malla y distribuyendo partículas en la superficie y ahora lo vamos a hacer con voxels es decir vamos a crear un volumen de partículas y ese volumen luego le vamos a añadir los bindings necesitamos dos copias de nuestro objeto porque si no hacemos dos copias habría una relación circular que nos impediría continuar así que vamos a crear dos copias del martillo no importa donde estén da exactamente igual y ahora vamos a poner aquí nuestro tie flow vamos a repetir el mismo procedimiento vamos a alinear todo esto con el centro y este tie flow lo que nos va a hacer es un bird voxels vamos a coger uno de los martillos y ya está ya tenemos aquí los voxels y por otro lado tenemos la geometría y estos voxels la mejor manera de verlos la mejor manera de interactuar con ellos es en el modo de visualización de sprites porque la escala de estos sprites se ajusta automáticamente al tamaño de los voxels para que lo podáis ver voy a cambiar el tamaño de estos voxels si los hago más grandes veis el tamaño de estos sprites se ajusta automáticamente si los hago más pequeños todo se ajusta instantáneamente aquí podemos utilizar un pequeño offset en las partículas del 50 y el 50% para que no estén tan alineadas para que se genere una rejilla que llene mejor el volumen o también si queréis le podéis aquí dar directamente grains y os carga un preset donde ya tenemos ese offset que es lo que yo suelo hacer normalmente fijaros que aquí es muy fácil que si nos pasamos nos vayamos a números de partículas muy elevados obviamente cuanto más partículas tengamos más precisa será la simulación pero no siempre se trata de precisión a veces queremos algo intermedio algo que más o menos funcione yo suelo empezar por valores grandes y cuando veo que más o menos ya la simulación funciona veo si quiero o no más detalle bien ya lo tenemos aquí ya hemos hecho por lo tanto una de las copias y ahora vamos a crear nuestro actor vamos a venir aquí y vamos a crear nuestro tie actor lo creamos y nuevamente lo alineamos con el martillo y nuestro actor va a ser una geometría que va a tener el particle skin es importante que como tenemos dos ocultemos la que tiene las partículas y la otra es la que vamos a utilizar como tie particle skin y vamos a cargar el sistema de partículas que ya tenemos establecido y en nuestro tie actor vamos a cargar el martillo ya tenemos un actor que tiene un esqueleto basado en estas partículas que acabamos de distribuir aquí y por lo tanto pues ya podemos ir al siguiente paso vamos a crear un flow perdón vamos a crear un un tie flow y vamos a crearlo como antes podemos hacer quizás un un preset estándar de icon voy a quitar la velocidad el shape y vamos a poner el icono donde lo estamos poniendo todo el rato que es ahí arriba en las escaleras aquí mismo lo ponemos y ya tenemos nuestro lugar para que nazcan las partículas y hemos dicho antes que para aquí hacemos que nazca un actor y seleccionamos el actor que ya tenemos creado aquí los actores son extremadamente útiles no solo para esto para muchas otras cosas en tie flow vamos a crear nuestro actor y ya aquí deberíamos ver que nace nuestro martillo con sus partículas asociadas voy a meterle un rotate para que no salga así como justo de frente os recomiendo que si usáis voxels tratéis de alinear el martillo o el elemento que sea con el grid ¿por qué? porque si está el martillo rotado a 45 grados es muy difícil crear voxels alineados con 45 grados bien ya tenemos aquí nuestro martillo rotado voy a darle hasta que nazca así paralelo ya lo tenemos listo y ahora pues lo mismo vamos a coger nuestras partículas las mandamos a un nuevo evento el actor si queremos momentáneamente le podemos pedir que no nos muestre la geometría luego la volvemos a activar y aquí hacemos exactamente lo mismo le metemos un shape que por defecto será una esfera ya que hemos creado en este caso unos volúmenes esféricos aquí es más difícil usar otro tipo de geometrías como colisión que no sean una esfera ya tenemos ya tenemos nuestras esferas como veis su escala se adapta automáticamente no hay que hacer nada así que lo podemos dejar tal y como está y empezamos con nuestro shape physics vamos a añadirle nuestro shape physics recordad vamos a marcar siempre ignorar las colisiones iniciales las penetraciones iniciales por si acaso alguna partícula choca aunque con voxels no suele pasar ya tenemos las partículas y ahora ya estas partículas deberían de caer cuidado que tenemos montones de ellas vamos a hacer que nazca tan solo un martillo de momento en el frame 0 estas partículas ya caen no chocan con nada nos falta añadirle aquí nuestro physics collisions le vamos a decir que utilice mesh y le vamos a seleccionar las escaleras las partículas chocan pero claro ahora lo que va a pasar es que esto va a hacer que explote el martillo nos faltaría igual que antes los bins vamos a crear aquí un physics bins y en este physics bins vamos a intentar pues que estas partículas permanezcan unidas glue va a tratar de que queden con menor movimiento posible y luego tenemos aquí otros como sprint y tether que van a hacer que se comporte más como casi una tela algo muy líquido voy a probar con glue de momento porque suele funcionar muy bien recordad quitar el break porque si no si da un golpe muy fuerte las partículas se van a romper y va a explotar todo y vamos a hacer normalmente proximity bindings en este tipo de escenarios una cosa importante que tenéis que tener en cuenta por ejemplo si esta partícula solamente tiene cerca de ellas como tocando tres o cuatro y yo aquí le pongo un valor muy alto mientras estén dentro del radio podemos conseguir que esta partícula se ate a esta de aquí y eso no es necesariamente malo eso nos da más estructura hace que el objeto quede más sólido por lo tanto si buscamos un objeto que se mueva más que sea más flexible igual podemos reducir este radio y usar menos cantidad de partículas o menos cantidad de bindings vamos a mostrarlas vamos a mostrar aquí show bindings vamos a aumentar el número tres suelen ser muy pocas para mantener la estructura de un objeto complejo como este le vamos a poner quizás incluso más todavía quiero que sea muy rígido quiero que esto no se mueva mucho quiero que sea como una goma dura ¿no? pues por ejemplo 20 partículas recordad que aquí lo que os digo si aumentamos mucho pues va a pasar esto va a haber zonas donde va a haber partículas atadas unas con otras y si ponemos valores muy pequeños esto va a hacer que sea más frágil el martillo pero puede ocurrir que hay una sección que no esté bien atada con otra y por lo tanto será mucho más frágil ahora vamos a probar varios settings y vamos a ver cuál nos da mejor opción en este momento yo creo que una cosa como esta una cosa como esta está bastante bien vamos a ver cómo se comporta esto y bueno aquí ya se puede ver que el martillo cae y se comporta como una goma bastante dura recordad que para este tipo de cosas a menudo la aceleración de CUDA para las colisiones hace que vaya muchísimo más rápido es una cosa que tenéis que probar porque no siempre va más rápido voy a quitar los bindings y vamos a mostrar aquí nuevamente nuestra geometría final y aquí veis que ahora tenemos otro sistema ¿qué diferencias hay? esto suele crear unas mallas como que tienden a chocar más contra el suelo igual son para hacer objetos que son más como barro como que se deforman más etcétera pero es un método perfectamente válido nos evitamos el tener que crear esa geometría Dumi el inconveniente es que esto tiene muchísimas más partículas hemos hecho un volumen de partículas en lugar de distribuirlas en la superficie y por lo tanto podría llegar a ser mucho más costoso en tiempos de cálculo pero aquí tenemos nuestro martillo y funciona perfectamente una ventaja que podríamos hablar de este sistema es que como todo el volumen está lleno de partículas no nos va a ocurrir lo que nos pasaba antes que puedan penetrar las colisiones también se pueden activar colisiones en los bindings en el caso anterior lo podríamos haber hecho pero siempre trato de evitarlo porque es muy costoso entonces si yo ahora aquí cojo por ejemplo y digo que quiero que esto empiece en el 0 y termine el 60 y vamos a mandar cuatro martillos por ejemplo y bueno ahora tenemos todavía penetración pero probablemente esto se debe al time step estamos utilizando frame y por lo tanto en cuanto se muevan un poco rápido vamos a tener este tipo de problemas vamos a irnos a un cuarto quizás y ahora aquí ya tenemos veis mucho mejor comportamiento las colisiones son bastante precisas si queremos todavía mayor precisión lo único que tendríamos que hacer es irnos a nuestro actor y aumentar la resolución de este voxel nos iríamos aquí a este type flow que tenemos aquí y en lugar de ponerle 3 pues yo que sé 2 y medio esto hará que tengamos más partículas en el sistema tardará mucho más pero por otra parte será más preciso como siempre esto es una cosa de ir probando cada escena cada simulación requiere un trabajo siempre previo de I más D para ver hasta dónde podemos llegar y aquí veis que al añadir más pues empiezan a pasar este tipo de cosas son más finas y por lo tanto es más difícil que colisionen así que vamos a venir aquí y le vamos a aumentar todavía más quizás vamos a ver si podemos aumentando esto arreglarlo y luego podríamos subir el time step yo no os recomiendo que vayáis extremadamente finos en la cantidad de voxels a menos que sea necesario es decir a menos que por alguna razón queráis que haya unas deformaciones de un nivel de detalle muy alto porque nos pueden empezar a pasar este tipo de cosas vamos a tener que subir mucho la precisión de la simulación para que se calculen de forma correcta y ahora veis aquí ya tenemos una mucha mejor colisión pero a costa de rendimiento bueno este sería otro de los métodos que podemos utilizar para crear nuestros soft bodies y el resto de sistemas son muy similares a esto por ejemplo podríamos coger una geometría fragmentarla con un boronoi por ejemplo y convertir esas piezas de boronoi en las físicas que chocan contra los elementos y luego atar nuestro objeto a esas físicas boronoi podríamos hacerlo también con tets por ejemplo podríamos hacer que esos pequeños triangulitos que tenemos a nivel volumétrico sean los que colisionan contra la escena y así sucesivamente como veis los principios son siempre los mismos vamos a intentar que haya colisiones físicas si lo podemos hacer con el cloth solver porque es una pelotita o algo muy sencillo lo hacemos con eso cuando sean piezas más complejas nos veremos obligados a utilizar actores y físicas tradicionales para hacer nuestra simulación vamos a ver un método más hay todavía más de estos tres que os voy a mostrar pero yo creo que con estos tres ya se entienden los principios y luego ya vosotros podéis indagar el resto pero antes quiero que veamos qué ocurre cuando tenemos una geometría muy compleja como esta colchoneta con forma de flamenco por ejemplo que tiene muchísima resolución poligonal tiene además algunas zonas muy intrincadas y esto nos puede causar grandes problemas a la hora de intentar aplicar los métodos anteriores entonces vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a estas soluciones primero voy a desagrupar este objeto y bueno voy a arreglar los puntos de pivote no es que sean imprescindibles es importante que los puntos de pivote del actor y la geometría así sean coincidentes pero el resto tampoco es tan importante pero bueno a mí me gusta tenerlo así voy a ignorar esos detalles simplemente sería cuestión de atacharlos y ya está pero yo los voy a ignorar y voy a simplificar la malla el turbo smooth por supuesto nos lo cargamos porque ya tenemos demasiada resolución siempre le podemos poner el turbo smooth encima estos tres agujeros que tenemos aquí pues nada les vamos a meter un cap si queréis hacerlo con quads lo hacéis pero para el método que vamos a utilizar no sería estrictamente necesario y luego por último hay que asegurarse de que no haya ningún problemilla en la geometría que aquí vemos que hay unos cuantos pues nada vamos a pasar a vértices manteniendo la selección y le metemos aquí un weld con umbral de tolerancia relativamente alto y ya está con esto seguramente hemos podido solucionar la malla ya no tiene huecos ya es una malla que es un volumen sólido y ya está sería una locura intentar convertir esto en cloth tiene demasiados vértices y bueno aunque seguramente podríamos hacerlo y a base de potencia podríamos resolver la papeleta creo que es mejor que tratemos de hacerlo de otra manera entonces necesitamos crear una versión simplificada de este modelo y si lo hacemos con las técnicas que os he mostrado anteriormente es muy probable que tengamos problemas vamos a ver por ejemplo que pasa si intentamos hacerlo con tests que creo que va a ser la metodología que mejor resultado nos va a dar bueno me voy a asegurar también de resetearle el exforma a esto por si acaso y vamos a primero probar con tests de manera que hacemos un bird object cogemos el objeto y le aplicamos tests y aquí vemos lo que obtenemos no está nada mal y es bastante rápido esto es la parte positiva le vamos a meter quizás 4 o 5 centímetros aquí en el radio y honestamente esto está bastante bien pero tenemos estos problemas que ya os había comentado que íbamos a tener aquí se van a generar unas estructuras de polígonos un poco extrañas entonces no me parece que sea la mejor manera de afrontar este problema aunque quizás esto nos puede valer como una base para una retopología es decir encima de esto podemos hacer una retopología bueno este sería el primer sistema ya habéis visto como se hace pero yo voy a hacerlo de otra forma que nos va a permitir también explorar nuevas maneras de trabajar vamos a ver que tenemos aquí que aquí hay un montón de cosas que seguramente voy a poder borrar todos estos elementos de momento me los cargo y aquí tenemos nuestro flamenco bueno lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un BDV estos son volúmenes ya hemos visto algo de esto en alguno de los vídeos anteriores pero no lo hemos explicado en profundidad vamos a darle quizás un radio de 4 o 5 centímetros básicamente lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un volumen de voxels de este tamaño y donde intersecten los voxels con la superficie de esta geometría el software va a calcular una nueva cara y nos va a generar un volumen a base de voxels ¿qué ventaja tiene eso? pues que va a ser la volumetría que nosotros tenemos pero podemos reducir los detalles es decir todos esos detalles tan pequeñitos que tenemos aquí que son más pequeños de 4 centímetros no van a quedar representados y eso es justo lo que buscamos conseguir para hacer esto necesitamos primero pasar el objeto a BDV estas operaciones son bastante lentas con geometría tan densa como esta y sobre todo con un cage tan bajito pero bueno hay que hacerlo una vez y una vez hecho no lo necesitamos para nada así que tampoco es tan grave y esto es una de las cosas que nos pueden pasar como veis el cálculo no se ha hecho correctamente porque hay zonas con demasiado detalle y le cuesta mucho al algoritmo simplificar esto entonces simplemente estamos utilizando una metodología distinta para crear nuestra geometría base al final la idea aquí es que Typeflow no solamente sirve para simular efectos y partículas y demás sino que también puede ser una excelente herramienta de utilidad y ahora si a esto le metemos una retopología como ya está muy simplificada la malla pues probablemente esto va a ir muchísimo más rápido y vamos a obtener una malla mucho mejor veis la retopología se hace muy bien y aquí ahora si cambiamos a nuestros triángulos pues ya tenemos una geometría que sería perfectamente válida para nuestra simulación veis que es mucho mejor que la que nos hace los tests no tenemos aquí esa morfología tan estrella es mucho más homogénea si vemos que se nos ha deformado mucho que hemos perdido mucho la volumetría podemos también usar un conform para reproyectar los vértices sobre el modelo original simplemente quería que vierais que en algunas ocasiones hay que recurrir a técnicas un poco más avanzadas vamos a ver ahora el último ejemplo de simulación con Typeflow el último método que vamos a ver en este vídeo que no es el último método que existe hay muchas otras maneras de hacer cosas parecidas pero yo creo que con estas tres opciones ya se pueden vosotros podéis investigar y entender todas las opciones que hay disponibles aquí habíamos usado la superficie del martillo para distribuir partículas y atarlas entre sí aquí habíamos utilizado el volumen del martillo para distribuir partículas homogéneamente todas con el mismo tamaño en un grid en un patrón homogéneo y esto nos daba lugar a una gran cantidad de partículas lo que vamos a hacer ahora es intentar encontrar una manera de distribuir partículas en el volumen igual que hacíamos aquí pero que no todas sean del mismo tamaño es decir que haya un tamaño variable y eso nos permita pues en las zonas más gruesas del martillo tener menos partículas y en las zonas más finas tener mayor cantidad de partículas o simplemente partículas más pequeñas para hacer esto lo vamos a hacer a través de BDBs necesitamos igual que en el ejemplo anterior duplicar nuestro martillo y a este le vamos a llamar por ejemplo skin ¿por qué? porque no puede ser el martillo que emite las partículas no puede pesarse a sí mismo no puede usar el particle skin sobre sí mismo por eso necesitamos dos entonces ya tenemos aquí nuestro martillo base y lo que vamos a hacer es crear un tie flow y este tie flow como antes su objetivo va a ser llenar el volumen de partículas pero utilizando una técnica diferente donde antes usábamos nuestro Beard Voxel aquí utilizaremos este Beard BDB y traeremos el martillo ya tenemos aquí nuestro volumen podemos ocultar el martillo para que lo veamos no importa mucho si tiene más o menos definición en este estado porque solo lo queremos para generar partículas luego debe de tener la definición suficiente para que las partículas puedan ser suficientemente pequeñas eso es todo y entonces ahora aquí vamos a coger Beard V2 Particles y le vamos a decir que empaquete el volumen con partículas que lo llene de partículas que es esta segunda opción de aquí esto ya está haciendo el efecto pero todavía no se visualiza tenemos que llevar estas partículas a un nuevo evento y asignarles un Shape para poderlas visualizar correctamente vamos a poner esto en geometría y les vamos a meter nuestro Shape esto si lo hacéis con un volumen muy complejo con una geometría muy compleja puede ser realmente lento muy costoso porque estos BDBs pueden llegar a ser bastante lentos entonces vamos a abrernos aquí Shape y cambiamos a geosferas de baja resolución esto solo lo estamos haciendo para visualizar no nos queremos llevar la geometría a nuestro pesado porque si no no funcionaría correctamente y esto es lo que nos da nos da unas partículas que tienen una escala como podéis ver variable se puede controlar la escala aquí podemos hacer por ejemplo que la escala mínima no sea tan pequeña igual podemos cargarnos las partículas que sean más chiquititas tener cuidado porque cuantas menos partículas tengamos nos pueden empezar a ocurrir este tipo de cosas ¿veis? si es un objeto como este muy fino pues aunque aquí se va a crear una atadura esto va a ser extremadamente flexible para el objeto entonces quizás lo podemos dejar como venía por defecto es importante que tengamos siempre en cuenta este tipo de cosas aunque existen diferentes métodos no nos van a dar los mismos resultados es decir este de aquí seguramente nos va a dar un pesado mucho más homogéneo mientras que este va a hacer que las zonas más finitas van a ser muchísimo más flexibles que eso puede ser interesante en algunas circunstancias yo lo voy a dejar así de momento creo que está bastante bien como os podréis imaginar también existiría la posibilidad de crear ad hoc un esqueleto para este martillo hay un virteskeleton aquí que bueno no creo que funcionara muy bien para este martillo pero lo podemos encontrar aquí pero también podríamos haberle creado nosotros un esqueleto o unas partículas o unos modelos 3D que representaran un poco la estructura simplificada del martillo y con eso podríamos hacer también la simulación pero de momento lo vamos a intentar hacer automático es importante que os acordéis de eliminar este shape porque el pesado no va a funcionar si tenemos un shape en las partículas las partículas tienen que estar tal y como están aquí bien ya tenemos esto y ahora cogemos nuestro martillo skin que es el martillo que no tiene ningún tie flow y le metemos un actor y este actor va a coger el martillo que a su vez va a tener un tie particle skin esto lo hemos hecho ya tres veces o sea que yo creo que ya lo deberíais de tener súper dominado entonces venimos aquí cogemos esto y ahora nuestro actor cogemos el martillo ya tengo preparado el flow porque como es exactamente igual que los anteriores no creo que haga falta que lo repitamos tenemos el birth el position icon y el actor donde vamos a meter nuestro martillo vamos a venir aquí y vamos a coger este actor y esto ya nos genera automáticamente nuestro martillo con sus partículas y recordad estas partículas son las que están pesando el martillo así que aquí nos vamos a traer esas partículas a un nuevo evento y le vamos a poner pues sus dinámicas primero creamos un shape para asegurarnos de que estas dinámicas tienen la forma adecuada podemos aquí poner un geosphere low resolution y aquí vamos a ponerle nuestro physics shape y nuestro physics bin si nos molesta el actor nuevamente ocultamos momentáneamente la geometría y nos podemos intentar concentrar en los bindings por ejemplo los vamos a mostrar vemos que hay poquitos esto hará que el martillo será muy muy flexible vamos a simularlo quizás para que lo podamos ver vamos a abrirnos aquí y vamos a darle a esto una simulación en quizás medio frame para que vaya rápido y podamos ver cómo va quedando esto bueno se me olvidó añadir las colisiones muy importante así que vamos a coger el type flow y le vamos a poner las colisiones contra las escaleras vamos a hacer la simulación y ya lo podemos ver ya podemos ver cómo funciona como os decía el martillo es extremadamente flexible porque tiene muy poquitos bindings entonces si alguna vez queremos simular algo así muy flexible esta puede ser una estrategia más interesante vamos a volver a mostrar aquí la geometría y voy a quitar el display de las partículas para que podamos ver solo el martillo en acción entonces veis el martillo cae y es muy 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 flexible si no nos gusta que sea tan flexible pues ya debemos de empezar a jugar con los parámetros por ejemplo quizás aquí en el binding podemos incrementar esto a 25 ojo porque si son muchos objetos y empezamos a incrementar muchos parámetros pues ya sabéis lo que nos va a pasar vamos a tener menor rendimiento entonces veis sigue siendo muy flexible pero es un poco más rígido que antes ya no se dobla tanto especialmente se nota aquí en la parte de atrás entonces estas son las maneras en las que podemos generar soft bodies dentro de type flow como veis es súper versátil la herramienta hay muchísimas otras maneras y esto nos da un montón de posibilidades además hemos visto algunas estrategias que ya no solamente se aplican a la creación de simulaciones sino que podrían ser útiles para modelar un terreno por ejemplo para simplificar una geometría compleja para hacer un montón de cosas type flow es una herramienta extremadamente potente y muy muy versátil por lo tanto voy a seguir haciendo vídeos de él me gusta mucho estoy aprendiendo un montón y me apetece documentar este proceso como siempre espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido algo en este vídeo me encantaría que lo recomendairais que le verais like que os suscribierais al canal si ha sido así y nos vemos en la próxima ¡Gracias!